Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adolorido, adolorido el corazón por una ingrata, por una ingrata que me ha pagado una cruel traición. Adolorido, adolorido el corazón por una ingrata, por una ingrata que me ha pagado una cruel traición. Adolorido, adolorido el corazón por una ingrata. Adolorido, adolorido el corazón por una ingrata, por una ingrata que me ha pagado una ingrata, por una ingrata que me ha pagado una ingrata. Adolorido, adolorido el corazón por una ingrata. Adolorido, adolorido el corazón por una ingrata, por una ingrata que me ha pagado una ingrata. ¡Ya llegó! ¡Fuerma! ¡Van para vos!